Bueno, seguimos con otro de las primicias, los vaciles fuertes, que me voy grabando aquí el volumen uno. Compadre, palenqueño, ¿usted qué dice de esto? Hombre, mujer, esto está muy bueno. Vaya que sí, entonces seguimos con ese perreíto, este vacilón. Vaya, camelo, ese para ti me vale. Hombre, ese buen el hoyo. Seguimos con otro perreo, otro funciono. Vaya, José, a los que vinimos. Oye, sí, oye, te vas a decir, un parelín con el hermano y el quinto de él. Oye, el parenquero se vive de Palenque, ahora en vivo yo, es precioso. Que sepa que el gente se está bueno. Palenque viene gente, agávelo, no se la conozca. Que por mí, lo pez fue el roteo. Padre, palenque, recupérese, mi hermanito. Alguien se vendió, un gallo ya llegó. Alguien se vendió, un gallo ya llegó. Un gallo ya llegó, un gallo ya llegó. Un gallo ya llegó, un gallo ya llegó. Un gallo ya llegó, un gallo ya llegó. Silencio, silencio. Palenque, recupérese. Un gallo ya llegó, un gallo ya llegó. Quítate, no se va a decir, un gallo ya llegó. Ahí viene gallo, un gallo se vendió. Busquen el gallo, que el gallo ya llegó. Ahí viene gallo, un gallo se vendió. Ahora está llorando porque me llamo, que la muerte te queda, la muerte me rayó, bueno, que me llamo, 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 que me llamo. Ahora está llorando porque me llamo, que me llamo, que me llamo, que me llamo, que me llamo. Ahora está llorando porque me llamo, que me llamo, que me llamo. Ahora está llorando porque me llamo, que me llamo, que me llamo. Ahora está llorando porque me llamo. Ahora está llorando porque me llamo.